Al escuchar el corrido Que no se anda por las ramas Tantos años trabajando con mucho esfuerzo y espero Las cosas no han sido fácil pero no crean que me quebro Hay que darle pa' delante, todo llega a su tiempo Te apodo yo, soy el cabe, donde quiera lo sostengo Buen amigo y servicial, a muchos les consta eso Saben que soy de palabra, lo he demostrado con hechos Sé que hay gente que me envidia, también muchos mitoteros Pónganse trucha cabrones porque de todo me entero No quiero que ande llorando cuando los tenga del cuello Hay varias corporaciones las cuales me andan buscando Guachitos y federales, también de alto mando Pero no les daré el gusto, nunca podrán agarrarme Saludos pa' mi compadre, feliz caure y a la orden Sabes que soy de palabra y que me gusta el desorden Pero en mis prioridades yo siempre estoy al tirante Ya me voy, ya me despido, ya me paso a retirar Saludos pa' mi familia, mis padres que tanto quiero Un abrazo pa' mis hijos, lo más sagrado que tengo Un abrazo pa' mis hijos, lo más sagrado que tengo